ahora miraremos tres maneras o tres formas de tocar la manera voy a poner dos acordes que serían el acorde de la mayor y el acorde de mi menor mi mayor que diga, pero después te enseñaré a hacerlo con tres acordes en otros vídeos se los haré con varios acordes, comenzamos con el la mayor y el mi mayor, son los acordes que utilizaré mi mayor, la mayor y mi mayor, sería así, mano izquierda con quinta y sexta, ahora con sexta y quinta y pisando la quinta en el segundo traste voy a pronunciar más abajo para que vean y las tres cuerdas abajo, prima, segunda y tercera ahora se lo pongo a la mano derecha con la letra más o menos, si no la buscan en internet los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó pero después se acercó a mí me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir sí, pero yo lo corto aquí para que usted vea ahora con otro acompañamiento allá en la playa la bella Lola y en la playa la bella llorindo talle luciendo va los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, qué placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Aragón, acompáñame. Aragón, acompáñame. Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Después de un año de no ver tierra, de la guerra me lo impidió. Me fui a por todo donde se hallaba la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita lloraba triste. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Cuando en la playa... Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Creí morir. Creí morir. Creí morir. Creí morir. Creí morir. Creí morir. Gracias por ver el video.